Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento, Uber Technologies cerró un acuerdo para integrar su aplicación de transporte con el despachador de taxis más grande de Italia, en un intento de impulsar su presencia en la tercera economía más grande de la Eurozona, dijo la compañía este martes. La medida es parte de la estrategia de Uber de trabajar con operadores de taxis establecidos aprovechando una recuperación de la demanda después de la recesión provocada por la pandemia. Según el acuerdo con EatTaxi, más de 12.000 taxistas en Italia tendrán acceso a la plataforma Uber. Esto hará que la aplicación esté disponible en más de 80 ciudades nuevas y hará crecer el negocio existente de Uber en grandes ciudades como Roma, Milán, Turín y Bolonia. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV.